La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida señor. ¿Va a seguir con la catalética de la mentita verdad? ¿Cuál verdad? La verdad no se sirve en un plan y no será mejor que usted diga que sí, que si son esa gente que andan diciendo. ¿Pero cómo van a hacer ustedes que nosotros firmemos una mentira, señor? ¿Para ello vamos a...? Usted vino aquí y fue a escucharnos a nosotros. Es que si no lo van a matar. Gracias.